Estamos sinceros, vinimos buscando cover y terminamos encontrando oro. La serie a nivel personal es mejor de lo que me había imaginado y me ha encantado todo lo que ha tenido lugar hasta ahora y eso que ni siquiera hemos avanzado realmente con la trama principal simplemente estamos dando vuelta con respecto a lo que viene siendo parte de la recuperación del estado del planeta donde nuestro protagonista está viviendo lo que viene siendo su pequeño entrenamiento con este samurai estafador y ahora sin duda alguna esto se va a colocar mucho más interesante a medida que sigamos avanzando. Así que mis amigos, espero disfruten de esta pequeña maratón de ser así y apoyenos con sus likes y sus comentarios. Un saludo y bienvenidos a la familia a Brian Kahn, Iván Jorge y Kevin Quispe los últimos tres suscriptores del canal. Y así nada más que decir, comencemos. B1. Capítulo 4. Liem a los 30. Parte 2. Debes estar bromeando. Yasushi estaba aterrorizado cuando Liem siguió sus movimientos con los ojos vendados mientras balanceaba su pesada espada como si nada. Él no podía actuar como una persona normal con esa venda en los ojos, ¿ahora podría? No importa dónde se moviera Yasushi, Liem seguía girando su rostro hacia él sabiendo exactamente dónde estaba. Él trató de moverse silenciosamente, pero fue inútil. Todo el tiempo, Liem estaba sonriendo era espeluznante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No pensé que se adaptaría tan rápido. Yasushi había intentado ganar tiempo con un plan ridículo, pero Liem ni siquiera había tardado algunos años en aprender la habilidad que solo pretendía enseñarle. ¿En serio? ¿Es un genio? Si hubiera sabido que él era así antes. Yasushi no tenía forma de predecir el alcance del potencial de Liem. Haré una espada súper pesada y haré que la use. Eso debería darle algunos problemas. Yasushi había estado hablando de un sexto sentido y habilidades sobrenaturales, pero le preocupaba que, si seguía así, Liem realmente desarrollaría esas habilidades. El solo pensarlo lo aterrorizó. Con la esperanza de ganar algo más de tiempo, Yasushi ideó un nuevo plan. Oh, ya sé. Eso será perfecto. Yasushi se dirigió a un almacén en los terrenos de la mansión. Este edificio contenía obras de arte y otros elementos almacenados durante la demolición de la mansión anterior. Él ya había intentado vender algunos de los artículos que había dentro, pero todos eran falsos. Una de las piezas del almacén era un arma humanoide envejecida un caballero móvil. Era un modelo grande de la clase de 24 metros, a diferencia de los tipos de 14 o 18 metros más populares en la actualidad, un gigante negro con enormes escudos montados en ambos hombros. Este modelo tenía varias generaciones, probablemente construido hace cientos de años. Este había sido utilizado por el bisabuelo de Liem, Alistair, y era inferior en todos los aspectos a los modelos modernos producidos en masa. Yasushi llevó a Amagi al almacén y señaló al caballero móvil. ¿Podrías hacer que sea utilizable? Voy a entrenar a Liem en eso. Amagi le dio una mirada dudosa. Este modelo es bastante antiguo. ¿No sería mejor prepararle un modelo actual? No podemos hacer eso. Lo que le preocupaba a Yasushi era que los últimos caballeros móviles eran extremadamente fáciles de pilotar. ¿A quién más le vino a la mente a Roganx cuando describió a esta unidad? De repente le comentaré para saberlo. Continuemos. Sus especificaciones habían mejorado tanto que si alguien como Liem que tenía mucho tiempo en sus manos se metía en una, dominaría sus controles en cuestión de años. Yasushi no podría ganar tiempo si eso sucediera. Esto es por el bien de Lord Liem. Me gustaría que lo repararan y que estuviera listo para usar. Estos modelos ya no están en producción. Repararlo llevará algún tiempo. Los modelos de 14 y 18 metros son más comunes ahora, por lo que recomendaría usar uno de esos. Amagi solo estaba tratando a Yasushi con respeto debido a la consideración que Liem le tiene. Si no fuera por eso, ella habría sido mucho más insistente. ¿Qué me importan tus dificultades? Te haré gastar una fortuna en esto. Te haré gastar tanto que no tendrán dinero para perseguirme. Yasushi instó a Amagi a hacer uso de la vieja arma. Los modelos antiguos están fabricados de forma más sólida. Si le das algunas actualizaciones, terminarás siendo más resistente que los nuevos modelos. No es tan simple. Cuando se equilibra, resulta más económico utilizar un modelo actual. No, 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 este será mejor. Deberías convertir esta unidad en el modelo definitivo para el uso personal de Liem. No te preocupes por el presupuesto. No hay lógica para usar esta unidad. Es simplemente una cuestión de personalizar una unidad más nueva para que el maestro pueda usarla. También será más barato. Yasushi decidió forzar el tema, ya que Amagi no dejaba de discutir con él. Independientemente de eso, quiero que hagas ajustes en esta unidad. Será mejor para Lord Liem de esa manera. Y debería aprender a pilotarlo manualmente, los controles automáticos están fuera de discusión. La gente depende demasiado de la asistencia de las máquinas en estos días. Solo tiene sentido si lo pilotas tú mismo. Él tiene que usar una máquina que requiere habilidad real. Sí, eso es lo mejor. Todo lo que Yasushi quería era que Liem usara una máquina que sería difícil de pilotar, pero Amagi nunca estaría de acuerdo con tal cosa. Si el arma funciona bien, ¿él no debería confiar en ella? No, no debería. Esto es algo que Lord Liem necesita aprender. Ante la insistencia de Yasushi, Amagi no tuvo más remedio que obedecer. Liem le había ordenado que cumpliera con las solicitudes de Yasushi tanto como fuera posible. Si insistes, me apresuraré y haré los arreglos. Por favor, utilice todo el dinero que necesite. Esto es para Lord Liem, después de todo. Yasushi acumuló todas las adiciones al caballero móvil que se le ocurrieron para gastar sus fondos. Después de que Yasushi salió del almacén, Amagi miró al caballero móvil, nombramiento personal avid. Su estructura interior se mostraba en algunos lugares y partes de su armadura se habían oxidado. El interior era aún peor, por lo que actualmente no se podía pilotar. La máquina se había dejado allí para que se pudiera. Mientras contemplaba la lamentable visión de ávid, Amagi pensó para sí misma, ¿ese hombre es realmente un hábil luchador? Es cierto que el maestro se ha vuelto más fuerte, pero Yasushi simplemente no me parece increíblemente impresionante. Basado en su comportamiento normal, no podía imaginar que Yasushi poseyera una habilidad increíble. Aún así, mientras el hombre estuviera produciendo resultados, no había ninguna razón real para despedirlo. No importa cuán profundamente lo investigue, nunca encuentro nada sospechoso. De hecho, su historial es casi anormalmente limpio. Era casi como si alguien hubiera manipulado su registro para aparecer de esa manera. Estoy obligada a cumplir sus órdenes. Sin embargo, ella no estaba segura a dónde enviar a Avid para su mantenimiento, pero tendría que ser un gran fabricante con la habilidad suficiente para fabricar las piezas necesarias. Esto era algo así como llevar un automóvil deportivo extranjero clásico a un taller de reparación local. El taller no tendría las piezas para repararlo y tampoco sabrían cómo realizar el mantenimiento. Tenía sentido en intentar ir donde el fabricante original. Este fue fabricado por Empire Factory. La instalación controlada por el imperio que había fabricado la máquina todavía estaba en funcionamiento, por lo que probablemente era el mejor lugar para enviarla. Amagi reflexionó sobre las solicitudes de Yasushi. Pidió mucho. ¿Tendremos los fondos para todo esto? En cualquier caso, debo continuar. Ella haría que un mecánico examinara a Avid y luego se pusiera en contacto con el fabricante. Ella extendió su mano y tocó a Avid. Había rechazado las sugerencias de Yasushi una y otra vez, pero había algo casi envidioso en su expresión. Haré todo lo que pueda para restaurarte, así que por favor protege a mi maestro. Cuando retiró su mano, su rostro recuperó su habitual neutralidad. Ella salió del almacén y siguió mentalmente los pasos necesarios para restaurar a Avid. En el camino, encontró a Liam caminando hacia ella con una venda en los ojos. Él lucía encantado cuando la vio. Esos pasos deben ser a Maggi. Tiene razón, maestro. Aunque tenía los ojos vendados, él había estado caminando como si pudiera ver hacia dónde se dirigía. Maestro, es peligroso caminar así. Está bien es parte de mi entrenamiento. De todos modos, escuché que estabas preparando un caballero móvil para mí. A Maggi le contó sobre las solicitudes que Yasushi había hecho para el caballero móvil. A él le gustaría que se reparara un modelo antiguo para su uso, aunque uno más nuevo estaría más adentro de nuestro presupuesto. Llevándose una mano a la barbilla, Liam ladeó la cabeza. Mi maestro debe tener sus razones. De todos modos, te lo dejo a ti. Voy a dar un paseo por la mansión. Liam se fue con la venda todavía puesta, pero a Maggi estaba preocupada de que se cayera, así que lo siguió. El bar dentro del dominio de la casa Banfield estaba floreciendo nuevamente hoy. Salud. Un grupo de hombres que se habían detenido de camino a casa desde el trabajo estaban bebiendo y riendo. Todavía había peleas ocasionales aquí, pero estaba muy lejos a lo que sucedía hace 30 años. Los asientos estaban más llenos de lo que estaban vacíos ahora y el cantinero observaba con cariño al personal que había tenido que contratar mientras se apresuraban a realizar sus tareas. Uno de sus clientes habituales gritó, parece que el negocio está en auge, cantinero. ¿Hum? Sí, finalmente pude contratar a alguien para que me ayude. A diferencia de antes, cuando sólo había podido vender licor barato, en estos días había algo de alcohol bastante caro saliendo de sus estantes. ¿El cliente habitual qué? Estaba hablado con él también se vestía mejor a como se vestía antes y la bebida que bebía era de mejor calidad que su barata cerveza de antes. Anteriormente parecía querer ahogarse en alcohol, pero ahora podía saborear las cosas más finas. El cantinero dio un giro a la conversación. Por cierto, ¿cómo va el trabajo? Genial. Demasiado genial, a decir verdad. Estoy demasiado ocupado. El cliente habitual, que anteriormente se había quejado de no tener trabajo, ahora se quejaba de tener demasiado. Sin embargo, su expresión era alegre, como si se sintiera realmente satisfecho. Es difícil de creer que las cosas puedan cambiar tanto sólo porque tenemos un nuevo Lord. Él reflexionó sobre el pasado. El cantinero le preparó otra bebida y respondió, si hay que creerle a mi abuelo, las cosas estuvieron incluso mejor en su época. ¿Cuántos cientos de años atrás fue esto? ¿Cuatro o cinco? Es extraño cómo las cosas estaban más desarrolladas en ese entonces. El dominio de la Casa Banfield estaba comenzando a recuperar algo de esa vitalidad anterior. Sin embargo, el Lord está bastante callado últimamente. No he oído nada sobre él en los últimos 20 años. Nadie había escuchado ni una palabra de Liam desde su gran purga política hace dos décadas. Había rumores, por supuesto, pero todos carecían de credibilidad. El cantinero también tenía curiosidad. He oído que le gustan mucho las muñecas, pero es difícil reprocharlo cuando está haciendo un trabajo tan bueno. Pensé que todos los nobles odiaban las muñecas. Supongo que este Lord es diferente. No puedo decir que me importe de cualquier manera. Mientras el negocio vaya muy bien, no podría estar más feliz. El cliente habitual le compró una bebida al cantinero y los dos brindaron por su futura prosperidad. Ok, bastante interesante. Vemos entonces que todo va viento en popo para nuestro protagonista y sus waifu. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos en los siguientes resumenes. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist ya que probamos con la continuación.